10 edificios con características sustentables Construidos a partir del 2014 al 2022, parte 2 Centro Acuático de Londres, Londres, Reino Unido Diseñado por Saajadid Architects, cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia, iluminación natural y tecnologías eficientes en términos energéticos. El centro acuático también tiene un diseño sustentable que considera la sostenibilidad a largo plazo. Su forma se inspira en los remolinos y las geometrías complejas producidas por el agua en movimiento. El techo ondulado emerge del concreto y crea un efecto visual acuático. Reconocimientos Este centro acuático fue elogiado por su diseño sostenible y ha sido sede de eventos importantes, como las competiciones de natación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Museo Doamana, Río de Janeiro, 2015 El Museo del Mañana es un museo de ciencias que explora las posibilidades del futuro. El Museo del Mañana, en Río de Janeiro, tiene varias características sustentables. Utiliza agua de la Bahía de Guanabara en el sistema de aire acondicionado. Después de ser utilizada en el sistema de aire acondicionado, el agua regresa más limpia a la bahía, en forma de cascada en la parte trasera del edificio. El agua de la bahía también se utiliza para abastecer los espejos de agua. Estos espejos no solo tienen una función estética, sino que ayudan a reducir la temperatura ambiente hasta 2 grados. La cubierta del edificio, sobre la que se instalaron paneles solares, se mueve según la trayectoria del sol a lo largo del día, lo que mejora la captación de energía. Las canaletas captan el agua de lluvia, que se almacena en la planta de tratamiento de agua de reutilización, también almacena agua de lavabos, duchas y del sistema de aire acondicionado, una vez tratada. Este volumen se reutiliza para cisterna de sanitarios, riego de jardines y lavado de suelos, reduciendo el consumo de agua potable. Asimismo, la selección de materiales se realizó en base a criterios ambientales, prefiriendo materiales con componentes reciclados, baja toxicidad, alta durabilidad y producidos cerca de la obra y el uso de madera certificada FSC. Recibió el sello oro en la certificación LED, liderazgo en energía y diseño ambiental. Fue premiada por destacarse como la construcción verde más innovadora. Torre de Shanga, 2015. Obra del estudio Gensler. Es el edificio verde más alto de China. Su forma de giro hace que aproveche al máximo los materiales con los que está construido y minimiza la resistencia al viento. Cuenta con varias características sustentables. La fachada de cristal reduce las cargas del viento en un 24%. La torre recoge agua de lluvia para el aire acondicionado y los sistemas de calefacción. También recicla parte de sus aguas residuales para uso interno. La torre cuenta con sistemas de control inteligentes que monitorean el consumo eléctrico. En la corona del edificio hay 270 turbinas de viento que proveen la energía necesaria para iluminar el exterior del edificio. La torre cuenta con una doble capa de vidrio que mejora el aislamiento del edificio. También cuenta con un doble muro que ayuda al edificio a regular las temperaturas interiores. La torre cuenta con un sistema geotérmico para aprovechar la temperatura constante de la Tierra. De Echamsterdam, Países Bajos Diseñado por PLP Architecture, es un edificio altamente eficiente energéticamente con paneles solares, sensores de luz y sistemas de reciclaje de agua. De Echamsterdam es un edificio de oficinas de 40,000 metros cuadrados, es la sede central de Deloitte. De Echamsterdam es un edificio de energía neutral y autosuficiente. Puede producir hasta el 102% de su propio uso de energía. El edificio cuenta con aislamiento para evitar la contaminación acústica y la salida de calor natural. También recicla el agua de lluvia para regar los jardines y los sistemas de evacuación y saneamiento. Fue galardonado como el edificio de oficinas más sostenible del mundo en 2016. Torre Reforma, Ciudad de México 2016 Obra del arquitecto mexicano Benjamín Romano es el edificio más alto de la capital mexicana y destaca por sus medidas de ahorro de energía. La Torre Reforma tiene características sustentables como El edificio tiene un ahorro energético del 24%. La tecnología de vidrios trilaminados reduce el ruido y el calor, lo que genera un ahorro del 25% en energía eléctrica y aires acondicionados. El edificio tiene un ahorro del 30% en el consumo de agua. El 100% del agua residual se trata y se reutiliza en el edificio. El 100% del agua gris, descargas de inodoros y duchas, se recicla para su reutilización en sanitarios. Cada cuatro pisos hay espacios con jardines que hacen más agradable el interior del inmueble y permiten el ahorro de energía en aire acondicionado. Los parteluces en el 100% de la fachada filtran eficientemente la luz natural al interior del edificio. El 80% de los materiales de construcción son de origen regional y el 20% son reciclados. La Torre Reforma cuenta con una certificación LED Platino, el máximo reconocimiento de edificaciones sostenibles. Sede de Apple Park, Cupertino, California, Estados Unidos. Diseñado por Foster Plus Partners, utiliza energía 100% renovable, tiene un diseño paisajístico sostenible y utiliza materiales reciclados. Es considerado el edificio con certificación LED Platinum más grande de todo Norteamérica y el edificio construido con paneles de vidrio curvos más grande del planeta. El campus funciona con energía 100% renovable, gracias a una planta de células de combustible y a uno de los mayores conjuntos de paneles solares del mundo. El agua de todo el campus es agua reciclada. El campus cuenta con 9,000 árboles, de los cuales 309 son especies autóctonas. Casi 10,000 de los espacios de estacionamiento son subterráneos, de modo que el espacio pueda utilizarse para jardines que absorban agua. Se utilizan instalaciones de bajo flujo. Se cosecha agua de lluvia. El campus cuenta con 300 plazas de carga de coches y alrededor de 2,000 parkings para bicicletas. El 80% del terreno son zonas verdes en las que crecen árboles y plantas propias de la zona de Cupertino. El jardín central cuenta con un gran estanque artificial. El campus cuenta con iluminación LED. El campus cuenta con refrigeración radiante. Reconocimientos, aunque no hay premios específicos mencionados, ha recibido elogios por su diseño sostenible. Copenhague, Dinamarca, 2017 Diseñado por Bjork Engels, este complejo, también llamado Amager Bucky, es una planta de energía que quema desechos para generar electricidad y a la vez, una instalación deportiva con pista de esquí y snowboard o rocódromo. El edificio Copenhague, Dinamarca, tiene las siguientes características sustentables. Copenhague es una planta de energía que convierte residuos en energía limpia. Cada año, Copenhague transforma 440,000 toneladas de desechos en energía limpia para la ciudad, lo que proporciona electricidad y calefacción a 150,000 hogares. La superficie verde de Copenhague crea un microclima que forma un paisaje biodiverso. La superficie verde también absorbe calor, elimina partículas de aire contaminadas y minimiza la escorrentía de aguas pluviales. La fachada de Copenhague está construida con enormes ladrillos de aluminio superpuestos entre sí. La fachada es escalable, el techo es escalable y las laderas son esquiables. El edificio está revestido con jardineras de aluminio apiladas según un patrón ajedrezado que permite la entrada de luz natural. Seattle Spheres, Seattle, Washington, Estados Unidos 2018 Obra del estudio NBBJ y la empresa de paisajismo SART Workshop Estas oficinas de Amazon son tres cúpulas de vidrio que funcionan como invernadero. La esfera más grande mide aproximadamente 27 metros de altura y 39 metros de diámetro. En su interior hay más de 400 especies botánicas de todo el mundo. Las características sustentables del edificio Seattle Spheres incluyen El edificio está construido con vidrio y acero y también utiliza materiales reciclados. El vidrio es ultraclaro y translúcido y tiene una capa intermedia de película para mantener alejadas las longitudes de onda infrarrojas que producen calor no deseado. El edificio tiene 2,000 paneles de vidrio transparentes energéticamente eficientes que permiten controlar el calor y la luz del sol. El edificio alberga más de 40,000 plantas de 400 especies diferentes. Para mantenerlas, Amazon mantiene unas condiciones de 22 grados centígrados y un 60% de humedad. La fachada del edificio contiene 2.643 paneles de vidrio. Las tres cúpulas de cristal están cubiertas con paneles pentagonales y hexagonales. Sede del Comité Olímpico Internacional, Lausana 2019 Además de contar con un techo verde y numerosos espacios vegetales, la sede del COI cuenta con un 95% de materiales que se reutilizaron del anterior edificio. Es obra de la firma danesa 3XN y los suizos Sitembrechtbull. La sede del Comité Olímpico Internacional, COI, en Lausana, Suiza, también conocida como Olympic House, es un edificio sostenible que cuenta con características como fachada acristalada Con una doble envolvente de vidrio que proporciona aislamiento acústico y protección térmica. Bombas de agua El edificio cuenta con una estación de bombas que extrae agua del lago a 560 metros de profundidad para refrigeración y calefacción. Paneles solares La cubierta del edificio cuenta con un mil placas solares para autoconsumo. Sistema de recolección de aguas pluviales El edificio cuenta con un sistema de recolección y reutilización de aguas pluviales. Materiales reciclados Durante la construcción, más del 90% de los materiales de los edificios anteriores fueron reutilizados o reciclados. Certificaciones ambientales El edificio cuenta con tres certificaciones ambientales, entre ellas LEED Platinum. Uso del agua del lago El edificio utiliza el agua del lago a través del intercambio de calor para la calefacción y la refrigeración. La Atlantic House ha ganado dos premios architicera y que reconocen sus innovadoras características de sostenibilidad. Wangang Vertical Forest City Contracts, Hubei, China 2022 Creados por Stefano Boeri Architetti Mide 80 metros de altura y cuenta con 27 pisos. Además, este nuevo complejo verde integra residencias privadas, hoteles y grandes espacios comerciales y turísticos. Estos bosques verticales son un modelo de edificio residencial sostenible, un proyecto de reforestación metropolitana, que contribuye a la regeneración del ambiente y a la biodiversidad urbana sin tener que expandir la ciudad en el territorio. El Easy Home Wangang Vertical Forest City Contracts, inaugurado en 2022, es un complejo forestal vertical de 25 niveles y 90 metros de alto. Está compuesto por dos torres residenciales de 80 metros de alto, diseñada según el modelo del Vertical Forest de Milán. El complejo cuenta con 404 árboles, 4.000 arbustos y 2.000 metros cuadrados de flores, césped y plantas trepadoras. La vegetación absorbe 22 toneladas de dióxido de carbono al año y produce 11 toneladas de oxígeno en el mismo periodo. El complejo también combina balcones abiertos y cerrados que interrumpen la regularidad del edificio y crean un movimiento continuo y cambiante. Gracias a la estructura, los árboles y arbustos pueden desarrollarse libremente en altura. Puedes apoyar al canal suscribiéndote, marcando me gusta y compartiéndolo.